Estamos de vuelta en Panorama, en el reino de sicarios adolescentes que impera hoy, en diversas ciudades del Perú, hay uno que de manera especial compite con el ahora popular gringacho. Estamos hablando de Peluca, un joven que a sus 18 años, según la policía, muestra incluso más cabeza fría y personalidad que el otro. A diferencia de gringacho, para que tengan ustedes una idea, Peluca es el único que hasta ahora sigue fugitivo, de los 13 que fugaron en año nuevo. ¿De dónde es Peluca? De Trujillo, hasta donde viajó Dayana Cienza y Walter Jiménez para traernos esta historia. ¿Esa es la casa de Peluca? Sí. Otro adolescente tiene en jaque a la policía. Estamos ingresando a la zona más peligrosa del porvenir. Este lugar es dominado por los pulpos. Y este también fue el lugar en el que Peluca se inició en el mundo del sicariato. El tal Peluca dice que ha adentrado y de mi hijo lo ha matado primero. Le han tirado acá y ha adentrado al cerebro. ¿Qué pasó, señora, con Richard? Queremos saber, ¿cómo murió él? Lo mataron, él estaba trabajando y... Dicen que fue el Peluca, ¿no? Así es cierto. Hombre. José Máximo, Javier Chauca. ¿Cómo te dicen? Peluca. Peluca. Un joven de 19 años con 7 muertos sobre sus espaldas. Con arma en mano, dice que ha corrido el matón. Conocido además como el archirrival de Gringacho. ¿Y a qué ibas a entrar o a qué has entrado a resaltar? ¿Ah? A la ley que me ha hecho. ¿Por orden de quién? Espera, espera, espera. ¿Por orden mía? Por orden mía. ¿Por qué? Por un problema que tenía conmigo. ¿Qué le ha hecho a tu vieja? Mi vieja que lo comenzó a suicidar, la estaba amenazando. Ha tenido otra... ¿Y por eso la ibas a matar? ¿Quiénes lo conocen? Están convencidos que su ferocidad a la hora de utilizar un arma no se doblega ante nada ni nadie. Peluca toma protagonismo porque se vuelve el primer sicario de los puros. Es el primero, digamos, que debuta en la ley de delictivas matando personas por encargo. Durante mucho tiempo, la fama de Gringacho, considerado el sicario más joven del Perú, le hizo sombra. Los dos son de Trujillo, pero de barrios y bandas enemigas. ¿Cuándo se dan cuenta que Peluca realmente es un personaje peligroso? Cuando comienza a participar en los hechos de violencia, de muerte, con los mayores de sus bandas delincuenciales. Es más, escurridizo, no se le puede capturar. José Máximo Ávila Chacón, alias Peluca, a sus 18 años, está acusado de siete asesinatos. Los gringachos dicen que no solo mata, sino que a diferencia del gringacho, planifica, estudia al enemigo. Y es que además de puntería, al peluca se le atribuye olfato para el crimen. Se dice también que ya habría logrado superar largamente en crueldad y frialdad al propio gringacho, cuando de apretar el gatillo se trata. Y me dieron cinco disparos. Panorama llegó esta semana hasta el norte del país. Hasta los lugares donde el salvajismo del conocido sicario sembró miedo y tejió historias de sangre y dolor. La ciudad de Chepel es una de ellas. Hace un año, exactamente el 6 de enero del 2012, Dixon Víctor Manuel Siete Quispe, de 26 años, se convirtió en una víctima más del peluca. Lo mató a unos metros de su casa. Quizás se trató de un ajuste de cuentas. O como dice su madre, fue un fatal error. Estaba nunca reunida con unos amigos. Y no hay un llamado hacia la esquina. Ya fue. Es que nada. Para terminar. Y me dieron cinco disparos. En su cabeza, en su pie, se saltó a mi otro en el pecho. Y vamos al hospital y me juntó un cadáver. Entre sus vecinos, sin embargo, solo hay miedo. Acá tienen miedo, todos tienen miedo. No, tienen que ver testigos. Usted lo ha visto, ya me lo... Tienen que hablar, que... Nadie se compromete, así lo veo. Yo sé que acaba bastante, ya se han visto, pero no. No hablan. Tienen miedo. ¿Y su hijo tenía algún problema con él, con el peluca, con este grupo de sicarios? No. No ha tenido ninguna... No. Peluca, creció en las alturas del porvenir, en la zona denominada Cruz Blanca. Y fue aquí, en la cima de la miseria, entre las empinadas calles del Arenal, que se torció su camino. Con solo quinto grado de primaria, fue reclutado por la temida banda Los Pulpos, organización que lo entrenó para matar. Y en este sector, acá tenemos el cementerio, su cancha de fulbito. Los adultos de los delincuentes, desde acá los miraban, para que los chicos hagan sus disparos... ¿En esta zona? ...a los finados. Lo maldito de Rio Seco era su sector. Otra de sus víctimas mortales sería José Luis Muguerza Bustamante, atribillado a sangre fría, a solo unos metros de su vivienda. Ay, mi chico, esto lo que me entera. Ella estaba con su hijita andando, nosotras con su hija, y va a pasear. Delante de su hija le han disparado. Delante de su hija, ahí, con unos chocos, las balas a la criaturita. ¿No pudo caer una bala en la niña? Lo tumbaron al pie, encima, y la criatura al pie se cayó, y la criatura gritaba, allá en sus manitos puritos, sangre. Fue el pie, papá, papá, decía que papá ya pudieron de lo matar, no le criaron el cerebro. ¿Y aquí en la esquina? ¿O sea, había avanzado una juaga nomás de su casa? Allá, señorita, le ha un taquete de piedra, le ha... ¿Ya? ¿Un metro nomás de la casa? Sí, le ha un taquete de piedra montonada ahí. Yo salí a mirarle cuando él estaba caído, ya me voy a levantar a verle, era mi hijito enfriándose. Cuando aún tenía 16 años, pisó por primera vez el Centro Juvenil La Floresta, en Trujillo, acusado de posesión ilegal de armas y robo agravado. Ha fugado de prisión en dos ocasiones. La última la protagonizó el 31 de diciembre pasado, junto a Gringacho, al escapar de Maranguita, donde fue trasladado por su alta peligrosidad. A 20 días de la fuga, es el único que está libre. Por los hechos, se le conoce. Actualmente, ¿quién está recluido en una cárcel de máxima seguridad? Es Gringacho. ¿Quién está libre? Está Peluca. Por lo tanto, esa es una consideración más a tener en cuenta. Ya no tiene rival. Se siente él el todopoderoso. Si alguien tuvo Peluca durante muchos años en la mira de su gatillo, ese fue Gringacho. Era junio del 2011. A bordo de una motocicleta, Peluca, ya miembro de la banda de los Pulpos, recorrió el Gironjunín en el centro de Trujillo para acercar a Gringacho, que se encontraba al interior de este local. Lo que no sabía era que la policía lo estaba siguiendo. Se frustró el ataque. ¿Y a qué ibas a entrar, o a qué has entrado a reservar? ¿Ah? ¿Por orden de quién? Espérate, espérate, espérate. A ver. ¿Ah? Por orden de mí. Entonces, el integrante de Río Seco le dio el vuelto en mayo del siguiente año, cuando encabezó su propia fuga de la floresta. Aquí observamos como Gringacho dispara a matar al Peluca, que nuevamente era inquilino de la floresta, al haber sido recapturado por la policía. Dispara varios tiros. No lo mata, pero lo hiere. Todo indica que el año pasado, ya en Maranguita, ambos se perdonaron la vida y jugaron para el mismo equipo, el de los Trujillanos, haciendo frente a los otros delincuentes capitalinos. Tal Peluca, dice que le dijo así, es que, ah, concha, tú estás vivo todavía. Cuando ahí ha ido, vuelta con la pistola, ahí lo ha rematado, pero acá, entonces, ahí sí ha murió. Este es el bar Químbara, lugar donde el joven sicario en el 2012 habría acabado con la vida de cuatro personas. Doña Esther, madre de Paul Edgar Castañudi, recuerda cada detalle del día en que perdió a su hijo en esta discoteca. El tal Peluca, dice que ha adentrado y mi hijo lo ha matado primero. Le han tirado el primer balazo, ha sido en la espalda. Y de ahí en lo que ha caído, ahí lo han asegurado por acá, por todo sitio que él ha tenido. Y ya cuando lo han visto, en mitad de morir ande, mi hijo, dice que ahí ha sido en donde ya le han tirado acá y ha adentrado al cerebro. Ha estado velándose acá, mi hijo, en la mañana, ¿no? Ha venido, entonces dice que pasó por acá. Y Peluca bajó el carro. Él ha bajado y ha conversado con mi sobrina. Me voy a disculpar, es que le dijo, amiguito, porque yo no lo he hecho, sino que ha sido una venganza. Una venganza, que me he equivocado con otro que ha sido parecido a tu hermano. Veinte días después de su fuga, el paradero de Peluca es aún incierto. En su barrio se intensifica la búsqueda. La policía está advertida de su peligrosidad. Entre sus vecinos solo hay miedo. Ese miedo que se apodera de Trujillo al hablar de Peluca. Y es que su sombra ronda por estas calles, generando temor. Este es el último ataque de la banda de los pulpos aquí en la zona del porvenir. Sin reparo alguno, dejaron dinamita en la puerta de esta vivienda, provocando serios daños en la fachada, como aún se puede observar. Todo ha quedado sin lunas y en pésimas condiciones. El motivo, la familia se negó a pagar un cupo. ¿Ustedes escucharon la explosión? ¿Saben a qué se debió? ¿Me podrías, por favor, dar referencia? ¿No? ¿Pero escuchaste la explosión? Somos nuevos. La verdad que así. Con 18 años y un historial de terror, este temible sujeto está libre en las calles, quizá perfeccionando su perverso arte de matar por encargo. Peligroso y además lamentable. Como dijimos acá la semana pasada, no es uno, sino cientos, los gringachos, los pelucas que están apareciendo en diversas partes del país. Lo cierto es que esta ola delincuencial, juvenil, pareciera no detenerse. Y como bien dice la policía, y lo ha señalado en la nota, este parece ser más inteligente. Tanto que 20 días después de la fuga, sigue aún libre sin poder ser capturado. Esa, ya es una señal alarmante. Hacemos una breve pausa en el programa. Y más adelante, entrevista en exclusiva con el primer ministro Juan Jiménez, y también la respuesta de Maribel Velarde a las acusaciones de lavado de activos del narcotráfico. Ya regresamos. Maribel Velarde a las acusaciones de lavado de activos del narcotráfico.